El gobierno corrupto y autoritario de Juan Carlos Varela sigue intentando destruir los derechos del docente panameño. Han presentado a primer debate el proyecto de ley 511, que supuestamente busca regular las relaciones laborales en el sector público. Sin embargo, no es más que un proyecto de ley chorizo, que impone la limitación a la libertad de asociación, derechos consustanciales, como el derecho a huelga, negociación colectiva, entre otros. Y es un ataque directo contra los docentes y trabajadores del sector público, que enfrentamos y protestamos, sin tapujos y medias tintas, la corrupción y la falta de políticas públicas. El proyecto de ley 511 contiene elementos antidemocráticos, como son los siguientes. Suspensión del pago de los salarios durante el ejercicio del derecho a huelga. Prohibición de la paralización total de labores dentro de cada centro educativo. Un ente nombrado por el ejecutivo es el que, a través de obstáculos burocráticos, decide quién y cómo se va a huelga, desconociendo la figura democrática de las asambleas docentes. Además, si este ente decide desconocer la huelga, sin más, puede destituir a quienes ejercen su legítimo derecho a huelga. Impone un régimen de miedo para impedir la organización docente dentro de cada escuela. La asociación de educadores veragüenses es un gremio beligerante, que se ha caracterizado por desarrollar propuestas científicas, basadas en las realidades que viven los docentes panameños en materia de justicia laboral y condiciones laborales. El 8 de febrero del 2014, se hizo entrega de propuestas a los candidatos a la presidencia, entre los cuales estaba el presidente Juan Carlos Varela Hoy, que hasta la fecha no han sido consideradas. En este escenario, el presidente presenta un proyecto improvisado, impuesto e inconsulto. Exigimos se retire de inmediato el proyecto de ley 511 y se genere un amplio debate a nivel nacional que atienda las realidades y particularidades de cada trabajador del sector público. Hacemos un llamado a los gremios transparentes, democráticos y honestos, a que cerremos fila frente a las imposiciones del presidente Juan Carlos Varela. A EVE siempre defenderá los intereses de todas y todos los trabajadores del país. Libertad de asociación sí, autoritarismo no.